¿Cómo le va, Hugo? Malita Tape y Jorge Pereira los saludan. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo anda, Hugo? ¿Bien? Bueno, trabajando, estamos pasando un momento muy especial y tratando de contribuir ante las dificultades con propuestas que nos permitan poder seguir trabajando. Así es. Hugo, hace un par de meses el Gobierno Nacional acompañaba con el pago de los salarios en lo que es el ATP, en lo que es los salarios mínimos vital y móvil. Esta ayuda se ha reducido muchísimo ya para el mes de noviembre y diciembre. ¿Cómo lo han tomado ustedes? ¿Cómo está la situación industrial en la provincia de San Juan con respecto a esto? Bueno, estamos teniendo información por parte de algunos de nuestros asociados que estos ATP no han sido renovados hasta el mes de noviembre, lo cual, bueno, sin lugar a dudas, está generando la preocupación de lo que significaba una importante ayuda para hacer frente a los sueldos. Esto de muchas industrias como la nuestra no las hemos estado recibiendo porque para poder acogerse a estos ATP había que tener determinadas condiciones que tenían que ver con facturaciones que tuvieran nada más que un 5% de diferencia nominal a los del año pasado, lo cual con una inflación de un 50% era difícil de poder acogerte. Pero sí, había industrias con grandes dificultades que cumplían con estos requisitos que hoy día no los estarían recibiendo, lo cual, bueno, ha motivado desde la Unión Industrial de San Juan y de la Unión Industrial de Argentina pudiéramos tratar de contactarnos con el Ministerio de la Producción de la Nación para mostrarles la dificultad que significaría en este momento que las industrias no reciban estos ATP. ¿Se conoce más o menos la cantidad de empresas que van a perder este beneficio nacional, Hugo? La verdad, con franqueza, no tengo un porcentaje estadístico que le pueda dar de la Unión Industrial. Sí sé que, indudablemente, ellos me han informado o tienen nuevas pautas que dan en relación a las problemáticas que van a tener en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, aparentemente esto limitaría el que pudieran hacer el desembolso de este tipo de ayuda que tiene que ver más con una situación extraordinaria, más que con una situación puntual de una empresa o de una industria, ¿no? Claro. Hugo, ¿y qué sucede con los créditos ATP? ¿Han podido ingresar a los créditos? Mire, esto todo es muy presente. Estos créditos, teóricamente, son con tasas subsidiadas, lo cual está venido pagando créditos para pagar sueldos y justamente algunas industrias tuvieron que tomar porque los recursos que se creaban no les permitía hacer el gasto corriente. Y, bueno, están recién evaluándose porque todos los meses hay una nueva operatoria, está habiendo un nuevo comunicado. Nosotros en la Unión Industrial de San Juan tenemos un grupo de difusión en donde estamos atribuando con nuestros contadores a ver cómo saldrían estos créditos, de manera que se pueden implementar, pero todo esto es muy reciente en relación a las nuevas normativas que bien a bien están saliendo para este tipo de herramientas. Bien. Y sin el ATP, justamente, ¿cuáles serían esas herramientas que ustedes creen que son necesarias para que la industria no decaiga, teniendo en cuenta que, bueno, el interior hoy es el que está complicado con respecto a casos de coronavirus? Bueno, es lo que venimos diciendo hace tiempo, buscar una solución a las asimetrías sociales, no solamente por el tema del COVID, sino para ser competitiva y permitir a las pymes del interior suplazar el decreto famoso 814 por una ley nacional que permita compensar los aportes patronales con el IVA y de esta manera, en parte, de solucionar la problemática que tienen muchas pymes en el interior del país, que tienen costos de prácticamente el 30% más las industrias que están cerca de los grandes centros de consumo. Entonces, fuera del tema COVID, acá hay que solucionar un tema de asimetría, en el coloquio que hemos tenido regional hace poquito, justamente tuve la posibilidad de plantear que no al Ministro Culfas, donde él es consciente de estas problemáticas, están tratando de buscar esto que se había anunciado que se concrete, y bueno, nosotros, gestionando, seguimos poniendo en valor la necesidad de solucionar estas asimetrías y también, por supuesto, de forma impositiva que nos permita vender productos y no vender puestos. De todas maneras, también, siguiendo el ejemplo del Acuerdo San Juan, veo que hay herramientas que pueden surgir en base a consensos, como se han hecho en la provincia, que dentro de todo, hemos logrado, en base a estos consensos, algunas cosas que son importantes, que nos va a permitir, por lo menos dentro de lo que tiene el ámbito provincial, buscar que las industrias sanjuaninas puedan seguir generando trabajo. Claro. ¿Y qué pasa con el trabajo sin esta ayuda del Estado? ¿Se pueden mantener los puestos laborales tal cual están? Mire, cada industria es un mundo aparte, la institución es difícil, porque pese a que estamos produciendo, usted sabe que el COVID también ha generado una problemática en las industrias de ausentismo, también hay una merma del consumo, producto de que los grandes centros de consumo están en Caba y Amba, entonces, bueno, no quiero pintar un panorama que no es incorrecto, siempre uno trata de ser positivo, pero al momento que se vive es difícil, creo que de alguna manera el gobierno nacional tiene que entender que las pymes en el interior son las que generan muchos puestos de trabajo, y son que realmente pueden plantear un pan federal que permita que nuestros compromisos no se desarrollen a que justamente tengamos un país productivo y que podamos buscar posibilidades de poder seguir manteniendo la fuente de trabajo. Creo que hay cosas importantes también, como el tema de la minería, que se está tratando de lograr destrabar los proyectos para que avance, pero bueno, esto va a faltar, creo que para el año 2022, y bien creo que una luz del camino, dudablemente hay que llegar a esta luz, entonces, mientras tanto, hay que buscar herramientas, como lo hemos venido haciendo acá en San Juan, y esperemos que a nivel nacional se den cuenta que muchas empresas, las dificultades que están teniendo con justamente generar los recursos peruinos, no bastan con créditos, que no tienen que pagarlos, y la realidad que hoy día, probablemente el panorama hace falta previsibilidad, y es lo que en este momento en Argentina es difícil por las dos cosas que se han sumado, el COVID y por la situación económica que estamos atravesando. Hugo, usted recién mencionó que hay una gran cantidad de personal que está teniendo licencias con respecto a lo que es COVID-19. ¿Cómo está la situación en la provincia de San Juan? Sabemos que hay una demora importante en la entrega de resultados. ¿Ha afectado esto la productividad? Sí, estamos en contacto con el Ministerio de Salud Pública, donde nos han entendido y nos han explicado que, indudablemente, San Juan no está ajeno a la realidad del país, el sistema informático y la Secretaría de Salud Pública lo están mesurando, y es probable que en esta semana los atrasos que tienen en relación a poder ver en las páginas y los trabajadores que no tienen el COVID y permitan incorporarse. Pero bueno, es una realidad que hay que ir viendo día a día, lo hemos planteado, también nosotros hemos planteado en forma privada, el poder resolver con acuerdos con socios, inclusive de nuestra institución, poder lindar el servicio preventivo, detectivo, de asácido, para que me esté reactivo y mediante también hisopado, y permiten justamente, sumado a los protocolos que nosotros tenemos, el tener lo más controlado que se pueda, porque hemos conocido que es muy difícil que se contagien dentro de nuestras industrias. Pero esta es una realidad que hay que tratar de prevenir y trabajarla, ¿no? Y los protocolos son importantes. Bien. Hugo, volviendo al tema económico de las empresas, ¿usted cuál cree que puede ser una de las soluciones, justamente, ya que no van a recibir el beneficio a nivel nacional, para que justamente puedan seguir funcionando las empresas de San Juan? ¿Usted cree que el crédito a tasa cero, la quita de impuestos puede favorecer un poquito a las empresas? Bueno, indudablemente todo ayuda, todo suma. Vamos a tratar de hablar con el gobierno provincial para ver si pudiéramos retomar los retros que habían en el pasado, porque si bien hoy día está la ayuda para justamente inclusión laboral, para nuevos puntos de trabajo y para formación de oficio, quizás, sabiendo esta problemática de las ATP, podamos lograr que, aunque sea transitoriamente, el gobierno de la provincia pueda, bueno, tratar de ver si pudiéramos retomar este ciclo que permita compensar la problemática que tienen las industrias que están teniendo, la dificultad en este momento de poder seguir produciendo. Vamos a charlar, y creo que lo más importante es el diálogo, los consensos y ver de qué manera a todos los sanjuaninos, estamos seguros que el gobierno de la provincia siempre echa todo este tipo de cosas y ha puesto herramientas que nos permitan, bueno, dentro de las posibilidades que tiene la provincia, trabajar en esto que para nosotros es tan importante, que es la articulación pública-privada, no solamente a los industriales, sino a toda la comunidad de San Juan, le permita generar los recursos necesarios. ¿El repro sería una posibilidad? ¿Ampliar algunas características del mismo? Yo creo que es una posibilidad, creo que es una posibilidad, sabiendo la nueva problemática que hay con las ATP, de que el viejo repro que estaba en la provincia se pueda llegar a implementar por un periodo de emergencia, esto fue un planteo que nos han hecho algunos asociados a la Unión Industrial, nosotros lo estamos transmitiendo a las autoridades provinciales para que nos puedan estudiar, en el caso de que pueda darse la posibilidad de dar. ¿Usted cree que lo ideal hubiera sido que el gobierno siga manteniendo este beneficio, por lo menos hasta fin de año, quedan dos meses nada más, para ver qué pasa el año que viene? Sin duda, yo creo que no se puede tener un ojo muy exacto de cuál es la dimensión de las problemáticas y no dentro de la realidad de las industrias y de las empresas que están en el interior. Entonces, yo creo que sobre todo para las pymes deberían haber buscado la forma o todavía evaluar si esto que en un principio así lo denominado puede llegar a ser viable, porque yo creo que lo más importante que me interesa al gobierno es que la actividad privada no decrezca, el empleo no decrezca y que podamos seguir produciendo. Yo estoy convencido que el gobierno de la provincia también le interesa a lo mismo, por eso ha puesto las herramientas que ha puesto y seguramente vamos a poder tratar de dialogar las cámaras en general, no solamente la Unión Industrial, sino las cámaras en general, la mesa de la productividad, sobre todo, que hay muchas razones que dependen de nuestras cámaras y el gobierno provincial y el gobierno nacional a ver qué solución, por lo menos hasta que pase la emergencia de esta sumatoria de COVID, de problemática económica que estamos teniendo. Bien. Hugo, para ir cerrando la nota, mañana hay un importante encuentro virtual de mujeres creando valor económico con la presencia también de las autoridades de la provincia. Coméntenos un poquito cómo surge y cuál es el objetivo de este encuentro. Bueno, el objetivo justamente es que la Unión Industrial tiene distintas, por supuesto, bueno, digamos, está la parte joven que incluyen lo que significa la Unión Industrial Pobre y también está la Unión Industrial Pobre que es otro de Paz Pobre. Estos departamentos que trabajan muy efectivamente y que gracias a Dios en estos estudios se han nutrido y cada vez son más los que se suman, bueno, en esto que para nosotros es tan importante y que es la actividad pública y privada para transmitir no solamente problemas sino que quieren dar propuestas, me parece que esta mesa de diálogo que se va a generar entre mujeres que tienen que ver con la actividad industrial en nuestra provincia, del sector privado y también las funcionarias que son hoy ministras y que es un orgullo que de esta manera cuando haga falta ocupo porque las mujeres por su propia capacidad ocupan lugares en las empresas, en las industrias, en el gobierno como en este caso de dos ministras que son ministras de gobierno y la ministra de Hacienda que es Marisa López que van a tener este encuentro con las tres áreas escales donde van a poder hablar justamente de hablar de esto que es tan importante que es la manera de la articulación pública y privada. Bien, Hugo, muchas gracias por su tiempo y por explicarnos un poco el panorama que está teniendo hoy la Unión Industrial que constantemente están analizando. Sí, sí, sí. Sí, es así, es importante no solamente como le digo ver que tenemos problemas sino generar propuestas y esto es lo que nuestra Cámara genera permanentemente. Así que muchísimas gracias por ayudarnos a discutir. Bien, que tenga buen día. Muchísimas gracias a usted por atendernos, Hugo. Bien, entonces, Jorge, ahí pasaba Hugo Goransky es el titular y presidente de la Unión de la Unión